Parece evidente, ¿no? Y parece que el gobierno con lo que acaba de hacer ha cosechado las críticas unánimes de todo el mundo. En primer lugar, de los ciudadanos, que es lo más importante y para lo que uno tiene que gobernar, escandaloso, una subida del 11% que se pretendía en el recibo de la luz, cuando ese mismo gobierno y el partido que lo apoya acababa de rechazar que no se le cortara la luz precisamente a los que tenían dificultades para poder pagarla en medio de un crudo invierno. Ha cosechado las críticas unánimes del sector eléctrico, que en lugar de reformar ese sector de la manera que necesita este país, de poner en marcha lo que significa el MIS energético para el conjunto de España, se dedica a poner encima de la mesa políticas que no resuelven absolutamente nada y que lo complican todo. Y yo creo que ha recibido incluso críticas del propio gobierno y del propio partido al que pertenece. Ha sido un ministro que ha hecho pleno en este sentido. Gracias.